Compra tus boletos en taquilla a solo 100 pesos y vamos a hacer una repetición donde dice a solo 100 pesos vamos a repetir vamos a seleccionar la parte donde dice a solo 100 pesos y vamos a presionar control c o edición copiar edición copiar y presionando la flecha derecha de su computadora me voy a ir hasta el final de esa selección y voy a presionar control b entonces lo que hice fue una copia exacta este de el precio del boleto y nuevamente le voy a meter el efecto de compresor multibanda el contrario me voy a ir con walkie talkie y aplico entonces vean como se escucha quito la selección a solo 100 pesos no te lo puedes perder y por último el no te lo puedes perder vamos a meterle un efecto de un eco aquí en retardo y eco vamos a irnos a la opción que dice eco y voy a escoger el predeterminado no te lo puedes perder no te lo puedes perder sale presionamos aplicar bajamos un poquito el nivel de amplitud y listo ya quedó este domingo 25 de marzo en punto de las 8 de la noche la feria de puebla presenta metálica en concierto ven a disfrutar con tu familia de este espectáculo fuera de serie compra tus boletos en taquilla a solo 100 pesos a solo 100 pesos no te lo puedes perder este domingo bueno vamos a meterle otro efectito vamos a meterle un 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 bordeador un flange para que también le de otro poquito más de fuerza presenta metálica en concierto ahí está sale ahora vamos a irnos con la parte de la de la música para hacer esto lo que vamos a hacer es en estos pequeños iconitos que tenemos en la parte superior lo voy a voy a seleccionar el que dice sin título y me voy a ir a una opción que dice nueva sesión multipista y presiono aceptar me dice dónde la quiero guardar bueno yo normalmente todo lo guardo en mi escritorio vamos a decirle que lo guarda en el escritorio y presiono aceptar sale ya por default me pone me pone el el spot que que grabamos al principio y ahora vamos a empezar a meter la música si para hacer esto yo ya tengo varias pistas acá tengo la pista 1 pista 2 pista 3 tengo tengo bastantes incluso puedo agregar más pero en la pista 2 lo que vamos a hacer va a ser vamos a ingresar un archivo música que yo ya tengo por acá que esté en mi escritorio que se llama wherever I may rule que está haciendo aquí lo está colocando en esta parte de acá entonces voy a regresar al sesión sin título sale y lo que voy a hacer es arrastrar mi canción que dice wherever la voy a arrastrar a la pista número 2 y la voy a colocar al principio sale este lo voy a lo voy a encimar lo voy a poner un poquito más más hacia acá y vamos a escuchar lo primero que voy a hacer aquí será recortar este pequeño espacio ahora ya no puedo usar el scroll para acercarnos y alejarnos ahora tenemos que utilizar estas dos opciones donde puedo acercarme a la línea y voy a cortar hasta por acá para que empiece con el con ese con esa explosión que ya trae por default la canción entonces para hacer eso tengo que tener seleccionada la pista número 2 y voy a presionar control K para cortar este espacio lo selecciono y lo borro pego esto por aquí y ahora sí va a iniciar luego luego con el golpe vale ahora lo que quiero es que se escuche la voz de arriba quiero que se escuche más que lo que está pasando aquí entonces lo que vamos a hacer en esta pequeña línea amarilla le voy a dar un click por acá acabo de generar un nodo y enseguida nuevamente otro click y bajo el sonido entonces aquí lo que voy a conseguir es que cuando empiece a hablar el texto la música baja un poquito vamos a este domingo 25 de marzo en punto de las creo que está demasiado bajo vamos a dejarla por acá este domingo 25 de marzo hagamos bien ahora cuando se mencione el nombre del grupo no voy a dejar absolutamente nada de ruido y voy a hacer un cambio muy drástico con una canción un poco más más pesada este voy a buscar aquí está metálica aquí aquí teniendo el acelerador nuevamente control K y todo esto ya no me va a servir entonces voy a dejar completamente y aquí empiezo con ya la nueva la nueva la nueva rola que es un poquito más pesada vamos a vamos a abrirla se llama higher than you dale me regreso aquí a la sesión doy doble clic estoy dando doble clic y voy a arrastrar esta nueva canción ya sea que la pueda meter en la pista 2 o directamente en la pista 3 como ustedes quieran en este caso vamos a meterla por acá y más o menos por ahí es donde le tiene que ir ubicada que es donde termina en concierto entonces ahí vamos bien solo que ahora vamos a cortar la parte de arriba control y vamos a arrastrarlo un poquito más para allá para que se quede el sonido directo del y aquí nuevamente volvemos a hacer lo mismo que hace rato vamos a darle un clic por aquí a la música y otro clic para bajarle un poquito ven a disfrutar con tu familia de este espectáculo fuera de serie compra tus boletos en taquilla a solo 100 pesos creo que está un poquito alto vamos a darle un poco más porque ya está más fuerte la canción ven a disfrutar con tu familia de este espectáculo fuera de serie compra tus boletos en taquilla a solo 100 pesos a solo 100 pesos no te lo puedes perder ¿sale? eeeh me parece que a solo 100 pesos como que siento que aquí vamos a tener que subir esta sección de aquí porque no me no me está gustando mucho vamos a ver ven a disfrutar con tu familia de este espectáculo fuera de serie compra tus boletos en taquilla a solo 100 pesos a solo 100 pesos no te lo puedes perder bueno ahí vamos bien aquí simplemente lo que voy a hacer es recortar también la parte de aquí del sonido voy a nuevamente control K y hay una parte de la rola que es cuando cuando ya entras digamos que el clímax se le llama vamos a alejarnos me parece que está por aquí miren son unos remates que son por acá entonces esos remates los vamos a utilizar vamos a recortar por aquí que es donde inician control K y vamos a ver todo esto ya no nos sirve suprimimos presionamos suprimir y esto me lo traigo para acá ahí está tal vez no le estoy dando muy bien ah mira aquí hay un hay un no estará bien junto esto se va para arriba y mientras va diciendo el no te lo puedes perder vamos a subirlo sale y por aquí simplemente en algún momento nos nos vamos con la rola sale está muy drástico ay este nodo lo vamos a llevar un poquito más lejos por ahí a solo 100 pesos a solo 100 pesos no te lo puedes perder sale es un poquito menos nada más por aquí y ubico mi línea y corto borro esta parte de aquí y eso eso es todo nos alejamos un poco y ahí ya tengo mi mi primer mi primer ejercicio vamos a vamos a guardarlo como perdón vamos a a si quisieran guardar todas estas estas ediciones se podría guardar tendría que ser como guardar como pero yo ya lo quiero escuchar como archivo mp3 entonces vamos a vamos a importar vamos a importar el archivo perdóname vamos a exportar la mezcla la sesión completa como un mp3 nuevamente en el escritorio y se va a llamar sesión sin título así que ya le ponemos uno no he puesto nombres ejercicio 1 y aceptamos voy a mi escritorio y aquí ya tengo el primer ejercicio vamos a darle doble clic este domingo 25 de marzo en punto de las 8 de la noche la feria de puebla presenta metálica en concierto ven a disfrutar con tu familia de este espectáculo fuera de serie compra tus boletos en taquilla a solo 100 pesos a solo 100 pesos no te lo puedes perder y bueno pues eso es todo muchas gracias y nos vemos en la próxima